El gobierno del estado utiliza la fuerza pública para retirar a manifestantes de instalaciones de Pemex en Monclova. Se registra el primer homicidio del año, asesinan a vigilante de Quinta Elizondo. Volca dura en el rancho La Esmeralda del municipio de Jiménez, deja como saldo una persona fallecida. Solicita licencia a su cargo en la senadora Hilda Flores Escalera, disputará candidatura con Riquelme. Detiene a una mujer con marihuana en el punto de revisión de la carretera 57 en Igol Paz. Sin acuerdos, tras reunión con empresarios gasolineros, con representantes de la Secretaría de Hacienda. Esto y más para usted en Telezócalo Vespertino. Música Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Una con tres de la tarde, así de rápido pasa el día. Preámbulo al fin de semana, estamos a jueves. Me encanta decirle que ya estamos acercándonos al fin de semana. La temperatura en estos momentos, en los 23 centígrados. Vamos a ver qué temperaturas tiene la región hasta el momento. Y bueno, toda la región sur central de Texas y el norte de Coahuila. Bueno, pues para la región sur central de Texas en estos momentos tiene una temperatura de los 12 centígrados. Cielo soleado, Ubalde, tiene unas nubes en este momento. En los 16 centígrados, San Antonio al igual, tiene 18 centígrados. Crystal City en los 16 centígrados actualmente. Para Nava y Nueva Rosita tienen temperaturas entre los 16 y los 17 centígrados. Vamos a ver cuáles son las temperaturas máximas que vamos a alcanzar el día de hoy para la región sur central de Texas. Bueno, en estos momentos nos va a ir mostrando la pantalla. Ahí está. Del Río tiene una temperatura, va a alcanzar un valor en los 21 centígrados. Ubalde en los 21 también se mantiene. San Antonio parcialmente nublado en los 22 centígrados, al igual que Crystal City. Y bueno, para Nava y Nueva Rosita, los cinco manantiales van a alcanzar temperaturas máximas en los 24 centígrados. Vamos a ver cuál es la temperatura que nosotros en nuestra ciudad hermosa de Piedras Negras vamos a alcanzar el día de hoy. En los 21 centígrados, además de un viento que estará corriendo del este, parcialmente soleado a las condiciones del cielo, por la noche va a descender la temperatura y hay que prepararnos. Va a descender a los 2 centígrados, muy, muy fría este día. Por la noche, un viento estará corriendo del noroeste alrededor de 13 kilómetros por hora. Las condiciones de cielo, algunas nubes y bueno, para dar inicio al fin de semana en pleno viernes, el día de mañana esperamos una temperatura máxima en los 6 centígrados. Me escuchó bien, máxima en los 6 centígrados, parcialmente soleado. Estará corriendo un viento del noroeste alrededor de 9 kilómetros por hora. Las condiciones de la semana, ¿cuál va a ser el resto de la semana la información? Bueno, pues por la noche de este viernes va a descender al menos un centígrado. Para este sábado esperamos también una temperatura fresca, fría durante el día en los 8 centígrados, menos un grado va a descender la temperatura. Y estas son las condiciones debido a un frente frío. Para finalizar este fin de semana, pleno domingo, esperamos un cielo soleado, una temperatura máxima en los 10 centígrados y por la noche nuevamente va a descender la temperatura a los 2 grados. Para dar inicio a la próxima semana de este lunes, esperamos un cielo soleado, la máxima temperatura en los 18 centígrados y por la noche va a descender a los 8 grados. Para martes y miércoles esperamos temperaturas muy similares entre los 23 y los 24 centígrados, parcialmente soleado a las condiciones del cielo y por la noche va a descender la temperatura a los 10 grados. Hay que prepararnos también pues para el jueves que va a regresar el calorcito nuevamente y cuidarnos, abrigarnos y después estar preparados porque luego este cambio de temperaturas son los que generan las enfermedades. Durante el día de jueves alcanzaremos un valor en los 28 centígrados y por la noche va a descender la temperatura a los 16 grados. Las condiciones del cielo, algunas nubes y bueno, hasta el momento, este es mi reporte del pronóstico del tiempo. Yo le invito a que se quede con nosotros en Telezócalo Vespertino, si usted quiere estar bien informado. Mi nombre es Leslie de la Garza y bueno, muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo Si usted tiene algún compromiso en Igolpaz, Texas, le recomendamos que antes de ir a los puentes internacionales verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. Una de las 1 de la tarde con 7 minutos, el puente internacional número 1 luce con carga vehicular. Está fluyendo rápido hacia Igolpaz, Texas, pero de todas formas si va a utilizar esta vía federal internacional, le recomendamos que se tome su tiempo para que llegue sin retraso. Está el puente de caseta a caseta. Vamos ahora a revisar el puente internacional número 2, utilizado por los sistemas de aduana, quienes ingresan por la ruta fiscal, vehículos comerciales de importación y exportación. Se también tiene mucha carga vehicular, está completamente lleno de caseta a caseta también. Está fluyendo, pero con más lentitud hacia Igolpaz, Texas. Este puente cuenta con más casetas de inspección, de aduanas y de inmigración. Si usted va a usar este puente fácil, debe demorar 45 minutos a una hora para cruzar hacia la vecina. Ciudad de Igolpaz, Texas. Si no tiene asunto en Estados Unidos, no vaya en este momento, el puente está saturado. Antes de ir a los puentes internacionales, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. La una de la tarde ya con ocho minutos, una con ocho, tenemos ya también la cotización del peso frente al dólar. Como todas las tardes, el dato oportuno para que usted sepa hacer sus compras, 20 pesos exactamente en las casas de cambio de la ciudad de Piedras Negras. Hacia la venta en 20 pesos con 40 centavos. Así se cotiza el dólar. Ya tenemos un enlace con nuestro compañero Armando Valdés Martínez, nuestro reportero policiaco. Hubo hechos trágicos esta mañana. Un asalto a una residencia de un conocido empresario carbonero, Chemo Elizondo. Dejo como saldo un vigilante fallecido. Armando, muy buenas tardes. ¿Cuál es el reporte al respecto? Así es, buenas tardes. Francisco Nilla, audiencia de Super Channel 12. Bueno, el día de hoy, cerca de las nueve de la mañana, solicitaron elementos de seguridad preventiva municipal y de la Ministerial del Estado en el Boulevard República 761, a la altura de lo que es el Ayito Mexicano, después de que la residencia del señor Anselmo Elizondo aparentemente habían robado. Sin embargo, al llegar elementos policíacos, se percataron que en la caseta de vigilancia, donde debería estar el guardia José Luis Barrón Velázquez, de 59 años de edad, se encontraba toda ensangrentada. Al seguir la búsqueda de la quinta, localizaron a unos 50 metros tirado, golpeado de la cabeza salvajemente de su cuerpo, a José Luis Barrón Velázquez, el guardia del lugar de seguridad. Asimismo, después de hacer las indagaciones correspondientes en el caso, se confirmó que los sujetos responsables se robaron a pick-up, además de una gran cantidad de televisiones y otros objetos que hasta el momento no han sido cuantificados. Pero qué mejor que el delegado de la Procuradía General de Justicia en la región norte, uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, nos amplíe esta información. Bueno, se toma conocimiento de un deceso, una persona, y los agentes de policía investigadora inmediatamente atienden el reporte. Se despliegan también personal de servicios periciales, realizando levantamiento de evidencias y material que nos pudiera servir en la investigación para esclarecer la identidad de los responsables. ¿Usted tiene algún robo en ese estado de la administración? Bueno, es lo que estamos ahorita diseñando. Se está analizando el lugar de los hechos por parte de personal de policía investigadora y servicios periciales, y sobre esa base, pues en su momento determinar cuál sería el móvil. ¿Trae varios golpes la persona fallecida? Ahorita estamos en investigación. ¿Era trabajador de aquí? Presumiblemente es trabajador de qué. ¿Cámaras de seguridad había? Es lo que estamos checando. ¿Dónde está ubicada esta quinta? Bueno, aquí le conocen como el Laguito Mexicano. Bueno, pues ahí Francisco Nidia, la declaración de Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos. Cabe hacer mención que estos hechos ocurren cerca de las cuatro de la mañana, porque a decir de testigos de unas empresas o vigilantes de unas empresas cercanas al lugar, vieron que una pica color gris salía de lo que es del portón ubicado a un costado de esta quinta, no de la entrada principal, se puede observar que en una pequeña casita fue localizado el vigilante muerto, el señor José Luis Barrón Velasco, de 59 años de edad, según los primeros informes, y esta es la investigación que se lleva a cabo Francisco Nidia. Armando, muy seguramente esta residencia del empresario carbonero Chemo Elizondo tiene sistema de circuito cerrado. No nos ha tocado visitar este lugar, pero algunos compañeros de la prensa sí en algunos eventos que han ocurrido ahí. Fíjate cómo misteriosamente también ocurre este saqueo en esta residencia, ya han ocurrido otros. Hace menos de mes y medio, el dueño de una empresa concretera que tiene una residencia sobre la carretera ribereña, unos metros adelante del aeropuerto, también sufrió el mismo tipo de atraco, sólo que él sí estaba en su vivienda cuando llegaron sujetos encapuchados y se llevaron electrodomésticos, televisiones, equipos de sonido y lo que encontraron de valor en la residencia. Ojalá haya una investigación a fondo por parte de la Procuraduría, ya se están quedando muchos casos pendientes al delegado Rigoberto Rodríguez Ríos. Así es, Francisco, porque también recordarás el caso de la señora que se metieron en la colonia lo que es la Maroma, allá en la Villa de Fuente, en la residencia de la Maroma, donde también sujetos armados dedicaron las bardas y se metieron al domicilio para robarse dos unidades de reciente modelo. Otro caso más también se dio en la colonia, Harold Pape, también cuando se metieron a robar con gente adentro y sacaron lo que es una caja de registradoras. De este tipo de robos cometidos por este tipo de bandas, ya son cuatro los que se registran aquí en la ciudad de Quiera Negra, Francisco, de los cuales hasta momento ninguno de estos ha sido esclarecido y pues ahora cobra la vida del vigilante José Luis Barrón Velasco, de 51 años de edad. Gracias por tu reporte, Armando. Si se actualiza la información, nos comunicamos nuevamente. Gracias. Buenas tardes. Y de Piedras Negras, Francisco, vamos hasta Ciudad Acuña y es que lamentablemente también se registra una persona sin vida, pero en esta ocasión o en este evento es un accidente automovilístico. Está ya en la vía de comunicación, Don Osiris Cantú. ¿Cómo está, Don Osiris? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciada Lidia, iniciado en lineal. Tenemos por acá 21 grados en la temperatura y bueno, como le señalaba en el noticiero matutino de este día, pues se tuvo la tercera muerte trágica en lo que va apenas de este recién iniciado. En este caso, una volcadura, como usted lo señala, que le costó la vida a quien ya está identificado plenamente como Celestino Correa Galindo, tenía 59 años y vivía en la calle Laguna 348 de la colonia Lázaro Cárdenas. Él viajaba en una camioneta Ford Bronco modelo 89 que se volcó la mañana de hoy más o menos a las 7, alrededor de las 7 horas en un camino de terracería que conduce al ejido La Esmeralda de este municipio. De acuerdo a las autoridades, la persona fue identificada por una credencial que encontraron en el interior del vehículo, pero miren, les comento que esto, pues no se puede decir exactamente que haya dado un nuevo giro la investigación, pero sí que surgió algo que no se había comentado esta mañana. La persona quedó, luego de dar volteretas a la camioneta y quedar en posición normal, él quedó prácticamente con la cabeza metida debajo del asiento. resulta que ya en las investigaciones y al revisar el cuerpo, trascendió que el obseso tenía una hoja de cuchillo clavada, pues prácticamente junto al latito de la oreja derecha, lo que sin caer en especulaciones, dice que se investiga la posibilidad, la posibilidad de un crimen, aunque también cabe el que haya, se le haya encajado al dar vueltas, que le haya traído en la camioneta y en los volteretas se le haya clavado esta hoja de cuchillo, sin cachas, la pura hoja de cuchillo, el cuerpo fue llevado para practicarle la autopsia de ley, están en espera del resultado, pero esto es lo que ha surgido de nuevo en torno a este, pues a esta muerte ocasionada, ocurrida esta mañana en esta buscadura, alejido, les repito el nombre, el obseso se llamaba Celentino Correa Galindo, de 59 años, vivía en la colonia de Lázaro Cárdenas, acá de esta frontera. Y bueno, este es el reporte, compañeros, auditorio de Super Channel 12, lo más importante por acá en Acuña hasta el momento. Muy buenas tardes, les saluda Osiris Cantu. Gracias don Osiris, gracias, buenas tardes. Gracias, licenciada, buenas tardes. Extrañas también las circunstancias, ¿no, Francisco? Y un inicio de semana trágico, una primera semana del año con suicidios y ahora este homicidio en un asalto y este accidente aparentemente que puede tener otro tipo de linas de investigación. Tenemos mucha más información, antes un corte comercial y regresamos a No Le Cambie, está en su edición Vespertina de Telesuacán. Esta es la lucha que se vive en el mundo. Y esta es la lucha que vivimos en México. Porque a nosotros la adversidad no nos quita ni el sueño ni la risa. Porque nos sobra coraje para salir adelante. Porque llevamos en la sangre el amor por nuestra patria. Porque lo que nos hace grandes es estar unidos. Venga lo que venga y pase lo que pase. Por eso hoy, más que nunca, lo bueno cuenta. Y cuenta mucho. Gobierno de la República. Ya llegó el raspadito a El Mirador. Tenemos descuentos del 10, 20, 50 y 100% en tu compra de 100 pesos o más. Ven a surtir tu despensa y aprovecha las grandes promociones en nuestras sucursales. Contamos con todo lo que necesitas. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras. Centro Comercial El Mirador. Siempre cerca de ti. La grandeza de Coahuila no solo radica en su extensión de tierra, también en su extraordinaria diversidad de culturas, tradiciones, escenarios naturales y arquitectónicos. Ven y visita los pueblos mágicos de Coahuila. Coahuila Turismo. Viajemos todos por México. México, vívelo para creerlo. Porque el mundo necesita la voz de nuestra madre. Conviértete en su mensajero. Si estás ahí, si abres tu corazón. Anda, ve y haz lo que esté de tu parte. En oración y en acciones, comparte el amor de María. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos. Con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en la esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda. Con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes. O llama al teléfono 878-7878-21421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. Bueno, estamos de regreso y hay mensajes en el 878-122-2222. La pregunta, ¿no saben cuándo recargan la tarjeta sin hambre? Será a partir del 15 de enero, los Prospera Económico. Luego, otro comentario dice, fui a comprar tortillas, me cobraron 15 pesos. Y hoy que fui, me cobraron 19. ¿Cómo es posible que de un día a otro suba 4 pesos? ¿Me podrían decir si ya subieron los precios? Y va a subir otros 12 meses. El viernes. Si el viernes vuelven a ajustar. Otro comentario nos dice, ojalá se puedan dar una vuelta, nos dice esta persona. Ojalá pudieran darse una vuelta para las barandillas de seguridad pública. Nos comentan que están sin agua los presos, los detenidos. Están en condiciones muy deprimentes. Y ojalá que la gente pueda darse una vuelta. Nos dice, ojalá que pudieran enviar reporteros. Otro comentario nos dice, los de Fuerza Coahuila le ponen droga y luego te piden cantidades fuertes de dinero para dejarlos libres. Entonces, dice, le comento porque me tocó ver esto el día 31 de diciembre. Y hay más mensajes y comentarios. Ojalá que puedan estar en comunicación con nosotros. Dice, ojalá, este es el mensaje, ya lo encontré. Ojalá pudieran darse una vuelta por las celdas de la policía preventiva para que vean cómo tienen a los presos. No hay agua para los baños, ni agua para tomar. Esto es un asco. Ojalá que pudieran venir. 878-122-2222 para poder estar en comunicación con ustedes. Va a ver, Rosca, en esta noticiera nos preguntan si y prepare su selfie. Pero tiene que ser en el momento exacto en el que le digamos. Así que esté atento. Digo, pueden seguir participando. Hay quienes ya nos están enviando imágenes. Pero hasta que sea, hasta que sea el momento en que se lo indiquemos, le vamos a pedir. Y en ese momento recibimos la primera selfie, es la que se va a llevar. Pero hasta que le digamos. En un momento más tiene que aparecer nuestra rosca. Por lo pronto vamos con más información. Tenemos información luego de este incremento desmedido en los precios de los combustibles en México. Aquí en Coahuila hubo manifestaciones. Hubo transportistas y gente de la población en general que tomaron las instalaciones de Pemex en la región centro, en Monclova. El día de hoy se realizó un desalojo violento por parte de seguridad pública. Esto por orden del gobierno del estado. Esto también. Vamos a ver el video que ya tenemos sobre este desalojo violento que se dio ahí esta mañana en Monclova. El delegado regional, Rodrigo Chárez Zamora, ha venido a realizar la advertencia directa a los manifestantes. ¿Se mueven o vamos a proceder a hacer uso de la fuerza pública para retirarlos? Nos estamos manifestando, señores, pacíficamente. Sí, pero sí, nada más que termina su derecho de manifestación pacífica donde empieza el de libres de tiración. Mujeres, niños, adolescentes, de todos están aquí haciendo uso de la fuerza pública. Usted no puede ver, van a retirar a los manifestantes que se mantienen en esta arteria. no van a permitir que se quede. Ahí lo puede usted observar. Y seguramente todos quienes estén obstruyendo esta arteria... ¡Vamos! 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 ¡Ay, no me agarres, no me agarres! ¡No me agarres! No me toques, por favor. No estoy haciendo nada. No me toques, corazón, por favor. No me toques, no me toques, hey, hey, por favor, mira, por favor, devuelve el celular, devuélveme el celular. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran después de todo? Es tristeza de todos somos humanos, porque sabemos que somos abusones y unos p***es. ¿Ustedes cómo pudieron evadir este uso de la fuerza pública? No, también nos tocó. También nos tocó, también nos tocó dos golpes de este lado. Hubo golpes, no se respetó edad, no se respetó género. Nada, 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 se respetó nada. Derechos humanos yo no sé dónde está. Pero qué triste, qué triste, porque todos somos humanos y no es posible que todos ellos, que dice que fuerza para ayudar, estén aquí haciendo eso. Por eso México no progresa, por eso no progresa, porque gente como ellas están haciendo esto. Porque si ellos se hubieran hecho otra cosa, nos hubieran ayudado, no hubieran hecho todo esto, nadie se hubiera negado. A todos nos afecta, hasta ellos, a su familia, a sus mamás, a todos nos afecta, en el transporte, todo, todo afecta. Nosotros tenemos la obligación de reclamarle, de reclamarle y todos vamos a reclamarle. Vamos nuestros derechos y sus obligaciones. Es un gobierno opresor, un gobierno opresor. Aquí están las pruebas. ¿Qué le mandan? Hagan una mesa de diálogo. ¡Se puede! Ahorita en un momento más les podemos compartir todo, no hemos terminado, no hemos terminado todavía. ¿Pero ya eran manifestantes, licenciado? Ahorita nosotros todavía no terminamos, en un momento más estoy con ustedes. ¿Se justifica el uso de la fuerza pública? Hubo una advertencia, hubo la necesidad de despejar la vía, pero ahorita en un momento más le estamos sufriendo. Incluso con los medios de comunicación de los gobiernos de fuerza Coahuila, de manotearlos. Intentaron bloquear la cobertura, la libre cobertura de este hecho. Esto lo puedo ver con ustedes, como un caso en particular, con mucho gusto. Si hay alguna manifestación de la prensa, en este sentido lo atendemos de inmediato. Ahora, con los ciudadanos detenidos, ¿a dónde van? Los familiares están aquí esperando respuesta, ¿a dónde se los llevaron? Ahorita vamos a ver esa situación. Esto acaba de pasar únicamente y en un momento más. A todas las personas les vamos a dar respuesta. ¿Los familiares también por la integridad de estos detenidos? Definitivamente que no, no hay ningún riesgo para ellos. Esta es una detención administrativa. Pero la característica principal de fuerza Coahuila ha sido agresión hacia los ciudadanos. ¿A quién golpearon de ustedes? A mí. En el esómago, en el brazo, el cabello. Claro, ahorita lo vemos. A mí nos puso trabajo. Hay evidencia, lo hicieron quizás con la cámara. No solamente contra los periodistas delegados, no es una violencia fuera de los ciudadanos. Había niños, serían ancianos. En elementos por un, cada una persona. Se les pidió consideraciones a las personas de la tercera edad y no se les pidió. No lo hicieron. No, no, no. Yo llegué hoy para contestar. Hubo diálogo. Hubo diálogo. No hubo diálogo. No hubo diálogo. Abusaron el poder, delegado. No, no, no. No, no, no. No hubo diálogo. No hubo diálogo. ¿Tres, otro elemento después de un ciudadano? Es lo que vamos a verificar, desde luego. A verificar, delegado. Usted estaba ahí. Usted estaba ahí, delegado. Pasaron los 45 minutos que ustedes habían probado. ¿Corroborar qué? No se respetó el acuerdo. ¿Por qué? Pues fueron varios, más de 10 personas, más de 20 personas las detenidas en este desalojo con violencia por parte de la Procuraduría y Fuerza Coahuila en las instalaciones de Pemex, ahí en la región centro, en Moncloa. Ahí vemos la forma en que a las mujeres las desalojaron y dieron una forma por demás violenta. Violenta. Si bien es cierto que había una manifestación que obstruía las entradas y salidas de Pemex, también la realidad es que el gasolinazo afectó a todos. A todos. Fíjate que los comentarios son de inmediato en el centro de mensajes. Nos dice, están preguntando sobre las manifestaciones y bloqueos. ¿Sabe usted si la carretera 57 está cerrada? Por favor, ojalá que nos puedan decir. Otro comentario nos dice que no es ignorante la gente. Hay diferencia en cómo manifestar y cómo manifestarse, pero dentro de la ley. Otro mensaje también nos dice, la Fuerza Coahuila hace lo suyo. Eso del bloqueo, los bloqueos quitan tiempo y perjudican a ellos mismos. Por favor, hay gente que trabaja y que sigue luchando. Sobre este tema también en Sabinas, ayer y antier estuvieron bloqueadas las instalaciones de Pemex por parte de transportistas integrantes de la Canatram y de empresarios carboneros, choferes de camiones transportistas de carbón. También hoy, a muy temprana hora, se apersonó elementos de Fuerza Coahuila. Más de 30 patrullas de Fuerza Coahuila y de la Procuraduría de Justicia, de la Policía Investigadora y de la Policía Federal Preventiva de División Caminos estuvieron ahí presentes para evitar cualquier tipo de bloqueo. Más de casi 100 elementos policíacos estuvieron resguardando las instalaciones de Pemex. ¿Pero qué les resguarda, Nidia, si los gasolineros no están surtiendo? Hay una realidad también, los gasolineros traen otro pleito, otro conflicto con Pemex en el sentido, sobre todo los de la zona norte, que ya se replicó para la frontera de Tamaulipas, que no van a surtir gasolina hasta que Pemex y la Secretaría de Hacienda les acepten el subsidio fronterizo, el apoyo fronterizo de tres pesos que quieren que ellos les financien y que dentro de su negocio no es posible hacerlo. No, claro que no, nadie en su sano juicio compra un artículo caro y lo vende barato. Es comprensible lo que comentábamos ayer, claro, cuestionamos a los gasolineros porque en este momento se ven afectados, pero después vendrán los gaseros y vendrán otro tipo de comerciantes, lo que decían ahorita, el comerciante de las tortillas. Ayer costaba 16, 17, hoy fue y son 19 y así los comerciantes tienen que protegerse. Y en este caso ellos también están esperando una solución del gobierno, también se ven afectados. Hay otro comentario, nos dice en relación a estas protestas, dice con todo respeto, pero ¿para qué llevan niños y ancianos a las manifestaciones? Pues sí, es una situación que tal vez no los pueden dejar en su casa, pero de igual forma la policía debe de evitar cualquier tipo de roce o uso de la violencia o la fuerza excesiva con esto. Sí, hay que medir los derechos, exactamente. También sobre el tema de la carretera 57, está despejada. Estos imágenes que teníamos de Sabinas, es sobre la carretera 57, de aquel lado de Sabinas está despejado completamente, no hay obstrucción hasta este momento. Tampoco en Monclova nos reportaron hasta ahora que estuviera obstruida la carretera. Estuvieron manifestándose ayer y antier también cientos de choferes y transportistas que reclaman que este precio del diésel, este aumento en el diésel los va a sacar de mercado. Fíjate, la pregunta nos dice, quiero saber si el ejército mexicano puede ayudar en esta situación para que sea una manifestación pacífica que se está saliendo de control ante el coraje que hay y otros episodios que ha tenido Fuerza Coahuila. Dice, no se vale, esos mugres de Fuerza Coahuila son malandros. Y ese Rodrigo dice que no han terminado con los manifestantes porque lo irá a desaparecer como siempre son los mensajes y comentarios. Dice, bueno, hay otros temas y, vamos, quejas de la gente, pero sí el punto es por qué se llevan niños también, se vuelve vulnerable, ¿no?, estas personas al llevar a menores de edad. Vamos a ver un enlace con nuestro corresponsal en Igolpaz, Texas, Eleazar Ibarra, periodista que cubre la ciudad de Igolpaz, Texas. Eleazar, muy buenas tardes, ¿cuál es el reporte? ¿Qué tal, Francisco? Nidia, teleaudiencia, muy buenas tardes. Bueno, pues ya comienzan los arrestos por parte de la patrulla fronteriza de personas que son detectadas intentando salir de aquí, de esta frontera, pues, en poder de marihuana, sea en cantidades mayores o menores, pero lo que más se da son aquellos individuos, mujeres también, que, pues, tratan de llevar de aquí al menos sus dosis para consumo personal. Es el caso de Jennifer Cristín Navarro. Esta persona, pues, abandonaba apenas la frontera de Igolpaz, dirigía a San Antonio, pero una alerta por parte de la unidad Canine, que detecta los narcóticos, pues, descubre a esta mujer en poder justamente de una dosis de marihuana, por mínima que sea la cantidad. Ella quedó, pues, bajo arresto, bajo custodia federal, y posteriormente fue entregada a elementos del departamento del Cheris, quienes la transportaron justamente a la cárcel del condado, donde ella, pues, empieza su proceso para en su momento ser liberada por un juez de paz. Es el primer arresto que se da justamente en el punto de revisión de la carretera cincuenta y siete, donde están instalados justamente los elementos de la patrulla fronteriza. En otra nota, les doy a conocer que el departamento de policía envió a varios oficiales a la tienda JCPenny, esta que se localiza ahí en el Mall de las Águilas, debido a que personal de seguridad de este complejo comercial, pues, tenía problemas con un individuo que se comportó de manera, pues, muy agresiva. Resulta que este hombre, identificado como Michael Escobar, de 23 años de edad, pues, armó todo un escándalo adentro de esta tienda, después de haber sostenido una discusión con una mujer, aparentemente con quien tiene una relación sentimental. Sin embargo, todo este asunto se transformó en algo, pues, que estuvo a la vista de otros clientes. El hombre se mostró sumamente agresivo con los oficiales de guardia, así como también con los elementos de la policía. Ahora destruyó algunas mercancías, alguna mercancía, y esta persona finalmente, aún y con los problemas que le trajo a los policías para detenerlo, lo pusieron bajo arresto, y ahora, pues, está a la espera de que le finquen los cargos correspondientes. Obviamente, tiene que ver con los destrozos que cometió ahí adentro de la tienda. Es parte de la información, por ahora, más importante, Francisco. Gracias por tu reporte, Lezar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La una de la tarde con 32 minutos. Muchos mensajes, Francisco, diferentes temas que nos están comentando. Dice, ¿los autobuses sí están pasando para Monclova? Sí. Son preguntas y dudas. Y es que entra el pánico de la gente, y además estamos en un periodo de vacaciones todavía. Iniciaron una serie de mensajes a circular por las redes sociales. Todos estos hay que verificarlos. No crea todo lo que se publica en redes sociales. Hay mucha teoría del rumor. Empiezan a soltar rumores de que se va a cerrar la carretera. Cabenas y cabenas y cabenas, sí. Que no hay paso a Monterrey, que no hay paso a Saltillo, en la región centro. Cualquier información al respecto se la vamos a tener actualizada vía nuestras páginas web de Zócalo y Superchannel, Radio Zócalo, para que esté informado al respecto. Manténgase informado con fuentes fidedignas. No todo en redes sociales es cierto. Si no es una empresa formal de información o un grupo serio de ciudadanos que se dediquen a estar informando a través de redes, no les creen. No lo crean. Exactamente. Nos comentan, y es que surgen aquí los tintas políticos, así como salen a protestar, que salgan todos a votar por el PAN en las próximas elecciones en el país. Ese sería el peor castigo para Peña y la gente de su partido. Otros comentarios. Dice, piden derrocar al gobierno mexicano a derechos humanos con Naciones Unidas. Y más, dice la gente de los de Fuerza Coahuila, les debería de dar vergüenza lo que hacen, pero no hay nadie quien les diga nada. Por eso hacen lo que ellos quieren. Ya tienen que ponerles un alto porque está muy mal en Coahuila. Por eso nadie quiere venir de otros estados. Y más mensajes y comentarios. Les agradecemos. Nos dice, los ciudadanos, no podemos caer en el juego perverso del gobierno. Se está utilizando la violencia para engendrar miedo entre la población y desviar el motivo de la protesta. Aumento del precio de la gasolina y un raquítico aumento a los salarios. Les agradecemos sus mensajes y comentarios. 878-122-2222. Ya tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos. No le cambies. Está en su edición, Méspertina, Telesócal. Aquí en la Cueva del Tabaco, en Matamoros, Coahuila, el presidente Benito Juárez defendió a México contra la invasión francesa resguardando el Archivo General de la Nación. Así trabajamos en el Partido de la Revolución Coahuilense. Defendemos tus derechos y los de tu familia por un Coahuila próspero e incluyente. Partido de la Revolución Coahuilense. No somos lo mismo. Siempre diciendo la verdad. Informado es periódico Zócalo. Siempre despertando con las noticias de verdad. Con nosotros estás informado. Con las secciones favoritas que te gustan, siempre listas. Periódico Zócalo, piedras negras. Los diputados federales aprobamos el presupuesto de egresos para el año 2017. Más de 4.88 billones de pesos. El próximo año, los mexicanos invertiremos en salud, educación y programas sociales. Estados y municipios ejercerán 1.6 billones. Además, incrementamos la propuesta de inversión en cultura y recortamos nuestro gasto anual 2.3%. Haremos más con menos, manteniendo el desarrollo, la estabilidad económica y finanzas públicas sanas. Cámara de Diputados. Sexagésima Tercera Legislatura. No hay más mensajes, Francisco. Estamos de regreso. Es la una de la tarde con 36 minutos. Una con 36. Cada quien con sus necesidades. Y nosotros las atendemos. Les agradecemos que nos reporten todo. No hay agua. ¿Cómo le hago para reportar en su colonia? Tenemos tres días. Iba y venía, pero estaba sucia. Pero ya no nos ha llegado el agua. Esto aparentemente es del municipio de Navacoahuila. Ojalá que nos diga en qué sector para pasar el reporte a las autoridades, Francisco. Estos cambios de clima, Anidia, provocan que estallen las tuberías de los sistemas de agua. Tentas piedras negras como en Nava. Se han presentado muchas fugas en tuberías importantes que son de un buen diámetro, pero aparte que son tuberías viejas, redes viejas. Muy, muy viejas. Y se colapsan. Tenemos ahora una lectura de una editorial de nuestro presidente del Grupo Zócalo al contador público Francisco Juaristis Santos sobre un incidente que se registró en la capital del país. Este se titula así, Mi asalto por Francisco Juaristis Santos. Fui asaltado anoche en la Ciudad de México en pleno paseo de la Reforma a una cuadra del departamento que ocupo desde hace cuatro años en una de las zonas de mayor flujo peatonal y vehicular de esta metrópoli. Ver cómo mis dos asaltantes se sentaban en la banca en que yo leía y sentir el filo de sus frías navajas en mi vientre provocó que despertara mi instinto de sobrevivencia. Me paré, los enfrenté más a gritos que a golpes mientras ellos decididos a todo se abalanzaban sobre mí. Los tres fuimos a dar al transitado arroyo de la gran avenida de Reforma en donde yo tropecé. Caí a sus pies y tuve la fortuna de que me perdonaran la vida. Los vi desaparecer corriendo a toda velocidad rumbo al norte sobre la avenida Insurgentes. Con impotencia que en instantes se transformó en tristeza profunda logré captar desde el frío pavimento donde yacía cómo la gente a mi alrededor era el mudo testigo de mi atraco. Nadie hizo nada por mí, indiferencia total y absoluta, como si las violentas escenas que compartieran fueran ya el pan nuestro de cada día. Me incorporé y corriendo llegué a mi hogar en donde me percaté que los cacos se habían llevado mi teléfono celular, el cual había yo tirado al forcejear con ellos. En cuestión de minutos ya los delincuentes habían logrado cambiar las contraseñas de mis redes sociales y correos electrónicos, mientras recibía alertas de que afanosamente intentaban entrar a mi cuenta bancaria. Dediqué el resto de la noche a tomar control de mis cuentas, tarea en la que aún sigo este jueves. Antes me comuniqué con mis hijos para relatarles lo sucedido y en los tres encontré la empatía, el cariño y la solidaridad que tanto necesita uno en este tipo de momentos. Más allá de mi experiencia, me preocupa y mucho lo que le está sucediendo a mi querido México. De un tiempo a la fecha, pareciera que una gran tormenta cargada de malas noticias se ensaña con nuestro país y rescato tan sólo dos ejemplos, tan grave uno como el otro. Las trumpadas que lo mismo oyentaron a la Carrier que a la Ford, perdiéndose no sólo la derrama por las millonarias inversiones, sino miles de nuevos empleos. Al tiempo, el mismo presidente electo, Donald Trump, nos hace saber con toda claridad y contundencia esto es sólo el principio. El gasolinazo de un cínico, ególatra e insensible Enrique Peña Nieto, que por respuesta ha tenido la valiente oposición y protesta del sufrimiento pueblo mexicano, en lo que pareciera ser el despertar de ese México bronco, lastimado de la reiterada traición de quien se supone lo eligió para defenderlo. Agréguele usted a esta breve lista de malas noticias o augurios fatalistas que cada uno de nosotros enfrentamos en nuestro personal y diario vivir. Ante este desolador panorama, corremos el grave riesgo de que con decisiones los actores políticos nos hagan perder la fe y con ella el entusiasmo, la vitalidad, la energía y decisiones indispensables para que los nuestros y nosotros podamos librar este azaroso inicio del año 2017. Creo que por mucho esfuerzo que hagamos en lo económico ya nos hicieron perder, a unos más, a otros menos, pero es inevitable. Lo que no podemos permitirle a los políticos es que con su imperdonable malicia y saña nos roben a nuestras familias y a nosotros nuestra tranquilidad, nuestra armonía, nuestra paz, nuestra unidad y nuestra legítima esperanza en que como bien dice la sabia y antigua leyenda, eso también pasará. En la editorial de nuestro presidente del Grupo Zócalo, el contador público Francisco Juaristi Santos, sobre un incidente ocurrido ayer por la tarde-noche en la capital del país y que refleja, Nidia, todo lo que sucede en el país, la indiferencia de mucha gente sobre lo que le ocurre al proyecto. Y eso que ocurrió en el Distrito Federal también ocurre aquí en la ciudad de Piedras Negras, es lo que nos dicen en los centros de mensajes, dice, siento lo sucedido al contador público, pero eso mismo sentimos los negropetenses con la indefensión que tenemos por parte de las autoridades del alcalde Purón. Y pasa que vacían casas completas y te preguntas dónde estaban los vecinos, por qué nadie vio, por qué no ayudamos. Hemos visto personas que quizá falla su automóvil y no nos detenemos porque pensamos que son señuelos y que nos van a asaltar y que nos van a robar. Y tan valiosa es nuestra vida que también caemos en este pecado del egoísmo y dejamos a la gente a su suerte cuando han sufrido un asalto. Y el desánimo de la gente, Nidia, cuando ya no quiere presentar una denuncia porque no pasa nada. Varios han sido los que sus viviendas han sido saqueadas por gente experta, no digamos algún pandillero de alguna colonia conflictiva, no, ya es gente que abre cajas fuertes, que ingresa a domicilios bien resguardados y que con toda facilidad entran y salen, saquean y nada, nada pasa. Denuncian y la autoridad no investiga, no llega al final de las cosas, hasta pareciera que son cómplices de ello. Y se convierte en una carpeta más en los procesos de investigación. Y este es el caso, también nos comentan, en relación al intento de asalto con violencia o saqueo que se dio en esta casa donde murió el vigilante. Nos preguntan a qué hora fue porque se escucharon, nos dice esta persona, se escucharon disparos. Entonces pudiera ser pregunta si la muerte fue violenta por disparo de arma de fuego porque esta persona escuchó disparos alrededor de las cuatro de la mañana. Por favor, pues él estaba en la caseta de vigilancia que está en la entrada a un costado del portón de esta casa. Es una casa un poco amplia porque está en un terreno a un costado del Laguito Mexicano, ahí donde estaba el vivero municipal, antes ni subiendo del laguito, la primera residencia que está ahí, una casa de un nivel. Ahí fue. Ahí fue este asesinato. Este asesinato vamos ahora a enlazarnos con Armando López Capetillo, director de noticieros de Radio Zócalo Noticias. Armando, buenas tardes. ¿Qué tal, Lidia Francisco, amigo de Tele Zócalo Vespertino? Muy buenas tardes. En otro orden de ideas, noticias quizás un poco más alentadoras, ¿no? Bueno, se adelantó finalmente la calendarización para el pago de las becas del programa federal Prospera, que estaba programado aproximadamente para el 15 de enero, se adelantó para el 11 de enero, del 11 al 13 de enero. De acuerdo a la información que da a conocer Ana María Treviño Cervantes, quien es coordinadora de programas sociales, finalmente será en esta fecha cuando, según lo marca la calendarización, acudan los beneficiarios, cerca de 800, 900 beneficiarios, que tiene el programa aquí en Piedras Negras, a las instalaciones del Auditorio Santiago B. González, para recibir el pago respectivo de sus programas. El 11 de enero será de la letra A a la letra G, del 12 de enero de la letra H a la letra Q, y el 13 de enero de la letra R a la Z y localidades rurales. Escuchemos a Ana María Treviño Cervantes. Así es, ya está programada para el día 11 de enero, se inicia la recarga de las tarjetas, la recarga de los apoyos del programa Prospera en la modalidad de transferencia monetaria, para lo cual se piden los beneficiarios, acudan al Santiago B. González a partir de las 9 de la mañana con la papelería que siempre se les pide, que es su formato F1, su credencial de lector y su tarjeta con la cual cobran. Los beneficiarios tienen que acudir el día 11, son los que tienen los apellidos de la letra A a la G, el día 12 los apellidos de la H a la Q, y el día 13 de enero de la R a la Z, junto con las localidades rurales, que es San Isidro, el Moral. Entonces es importante que los beneficiarios acuden en tiempo y forma. El apoyo que van a recibir es el correspondiente del bimestre de noviembre-diciembre, por el desfase que hubo de los problemas que tuvieron con Macefi. Así que buenas noticias para los beneficiarios del programa Prospera, y estaremos también pendientes porque recordemos que en la visita que tuvo el secretario de Desarrollo Social, el secretario Luis Miranda a Piedras Negras, adelantó que se realizarían encuestas para ampliar el número de beneficiarios. Entonces estaremos pendientes porque como es año electoral, debe de realizarse en los primeros tres meses del año. Es el reporte que tenemos, Nidia Francisco. Buenas tardes. Gracias, Armando. Gracias. Buenas tardes. La 1 con 46 minutos es crunch, efectivamente. O sea, hay una... Tenemos dos roscas, ¿verdad? Entonces a las primeras dos selfies que nos envían, obviamente con la imagen donde están viendo en este momento, Super Channel 12 y Telezócalo Vespertino. Y además con el hashtag, ¿cuál? Quiero rosca, ¿verdad? Yo quiero rosca. Entonces con su nombre y sus datos, rápido, para que sean los de los ganadores. Ahí está, ¿verdad? 8-7-8-1-22-22-22. Pues es que vale la pena, productor. Mira nada más. Agradecemos a City Club, nuestro patrocinador. Ahí están deliciosas las roscas. No te muevas para salir bonitos y guapos. Ya están listos. No, no, es que la gente está esperando. No nos llame, mándenos la selfie. Quiero una rosca de reyes. Por lo pronto, en este noticiero se van dos en Telezócalo Vespertino. Les debíamos la de ayer, ya está aquí. Y gracias a nuestros patrocinadores. 8-7-8-1-22-22-22. No nada más para quejas y mensajes, sino también hay un momento dulce. Ya tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos. No le cambies. Está en su edición, Vespertino, Telezócalo. Vespertino, Telezócalo. Contestar toma solo un instante. Un accidente puede ocurrir aún más rápido. No arruines tu vida ni la de los demás. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Si eres un usuario cumplido, tendrás la oportunidad de ganar un automóvil 2016. Participa cada mes en la rifa de una pantalla de 32 pulgadas. Y vales de despensa de 1,500 pesos. El sorteo especial para ganar el automóvil será el 15 de febrero del 2017. Paga tiempo y gana. Sí más, es de todos. Permiso de gobernación 2016-0126-PS08. Participan usuarios con saldo cero durante 10 meses. Los mejores precios del mercado en material eléctrico, residencial, baja, media y alta tensión lo encuentras en Distribuidora Eléctrica de Piedras Negras. Contamos con paneles solares, mini split de 1 y 2 tiempos, suministro e instalación de transformadores, plantas y subestaciones. En cable eléctrico, 20% de descuento. Alejo González 223, local 2, Dielpsa. Nuestra experiencia, tu mejor opción. Lo más impresionante que han visto. Préndete. Y la remodelación, ¿cuándo? Dale a tu hogar el lugar que merece. Tenemos lo que necesitas para remodelar tu hogar. Interceramic, simplemente lo mejor. Porque en ABA Juntos Hacemos Más, la presidencia municipal a través del DIFNABA invitan a todas las niñas y niños al gran festejo del Día de Reyes Magos. Los esperamos este jueves 5 de enero en la delegación Venustiano Carranza en punto de las 3 de la tarde. Habrá espectáculo de payasos, regalos, rosca de reyes y bolos de dulces. Asiste y diviértete. En ABA Juntos Hacemos Más. Administración Municipal 2014-2017. Ya tenemos ganadores. Qué bárbaro, les agradecemos de verdad. Es impresionante la cantidad de selfies que nos envían. Les agradecemos mucho que estén pendientes de la información y también de las roscas. Hay que decirlo que además están sabrosísimas de City Club. Mañana estará la misma invitación. Y en la noche también con Daría La Macías. En los tres espacios a los que madrugan, la rosca, ahí está también para la gente que está reportándose con nosotros. Ya más de 100. Les agradecemos. Ya hay ganadores. Ya les vamos a decir en este momento, un poquitito más adelante, quiénes son. Las dos primeras. Fue impresionante, de verdad. Les agradecemos que estén en contacto con nosotros. 878-122-2222, Francisco. Bueno, vamos a otros temas. Y es que dentro de los personajes políticos que han pedido licencia para postularse a algún cargo de elección popular, está la senadora por Coahuila, Hilda Flores Escalera. Ella presentó ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado su solicitud de licencia para separarse de la diputación, argumentando motivos personales. Ella, senadora, la solicitud será incluida en el orden del día para someterla a votación. La licencia es por más de 30 días y además por tiempo indefinido. Cerca de las 17.30 horas, la senadora Hilda Flores Escalera presentó la solicitud de licencia, hecho que confirmó minutos más tarde. Decidió separarse del cargo luego de que la Comisión Política del PRI la incluyó en la lista de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal el pasado lunes. Ahí está. Y ella va a competir con Riquelme, busca la gubernatura del Estado. Sí, una vez que se emita la convocatoria con las reglas para esta designación o para la elección de candidato a gobernador, las que emitirá ya a detalle el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ellos dos contendrán por la candidatura Miguel Riquelme, exalcalde de Torreón, y la senadora Hilda Flores Escalera. Muy activa en redes sociales ahí. Sí, así es. Tiene ya, bueno, desde toda su carrera política, Francisco ha sido de las figuras en el mundo de la política y servidores públicos que siempre ha estado informando y que ha hecho también gestiones, especialmente para madres, para niños, para las personas de talla pequeña, recordarás, ha apoyado a estos organismos. Se le ve más por el lado social el tema de calidez y calidad humana. Y bueno, pues es una mujer que además llama la atención, una mujer que busca ser gobernadora de Coahuila. Y en más información, el día de hoy, los empresarios gasolineros advirtieron que no se ha llegado a ningún acuerdo con Pemex y la Secretaría de Hacienda. Ayer hubo una reunión en la capital del país en donde participó personal de la Comisión Reguladora de Energía, de NAFIN, de Hacienda y de Pemex con empresarios gasolineros, también con diputados priistas de la zona fronteriza de Coahuila y Tamaulipas. No se llegó a ningún acuerdo, hubo una serie de propuestas, pero finalmente hoy advierten los gasolineros si no se logra este acuerdo, ellos venderán la gasolina a 16 pesos. Tras no alcanzar ningún acuerdo favorable durante la mesa de trabajo sostenida este miércoles en la Ciudad de México para analizar el tema de los estímulos fiscales para los gasolineros de la frontera, se tiene pactada una reunión más para este viernes, informó el representante del Grupo Gasco, Carlos Mario González Rodríguez. En la reunión en la que participaron diputados federales, funcionarios de Hacienda y de Petróleos Mexicanos, así como de empresarios del ramo, se presentaron varias propuestas mismas que habrán de ser analizadas y posterior a ello tomar una decisión. González Rodríguez advirtió que de no ser un acuerdo favorable para ellos, decidirían adoptar el esquema de precios del interior del país, cuyo costo del litro de gasolina rebasa los 16 pesos. Estuvimos en una mesa de trabajo con diputados federales, diputados de José José Aracho, diputada Carolina Villano, diputados por parte de Tamaulipas, de Laredo y de Reynosa, autoridades del CRE, autoridades de Hacienda, autoridades de La Finca y autoridades de Pemex, empresarios gasolineros también estuvimos ahí. Este, el punto es lo de para poder no financiar nosotros los estímulos fiscales. Este, y nos hicieron unas propuestas donde nos ofrecían un crédito para poder crear capital de trabajo, este, no es lo que se busca, este, hicimos nosotros una contrapropuesta y vamos a tener una junta de que es muy probable que el día de mañana vieran. Es donde posiblemente, ya dependiendo del resultado, porque sería esta última reunión, la decisión que ustedes como gasolineros tomarían aquí en la frontera, ¿no? Todo va a depender de ese resultado la decisión que se vaya a tomar. Así es. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La 1 con 55, vamos al clima, pero antes este mensaje que nos llama la atención, ¿en cuánto quedó el pasaje de los camiones? Acabo de subirme a uno y me cobró 10 pesos. 9 pesos. 9 pesos. Y 5 sin modificaciones de estudiantes y pensiones y jubiladas. Que nos diga qué ruta y qué unidad para reportarlo, no se vale. Son 9 pesos y 5 para los demás y los discapacitados, gratuito, como ya lo habías comentado. 1 a 55, momento de ir con el clima y nuestra compañera Leslie de la Garza. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta. El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, así es, Nidia, 1 con 55, la temperatura actual se mantiene entre los 22 y los 23 centígrados. Vamos a ver cuáles son las condiciones para la región sur central de Texas y el norte de Coahuila. Bueno, pues hasta el momento, 18 centígrados agradables, pero muy frescas durante este día para el sur de Texas. Para el norte tendremos temperaturas también en los 5 manantiales entre los 17 y los 16 centígrados. Vamos a ver cuáles son las condiciones máximas que van a alcanzar el día de hoy. Valores para el sur de Texas entre los 21 y los 22 centígrados. Para el norte de Coahuila, los 5 manantiales, tendremos una temperatura máxima en los 24 centígrados. Vamos a ver la condición del día de hoy. Vamos a alcanzar, serán los 21 centígrados, parcialmente soleado, además de un viento que estará corriendo del este alrededor de 5 kilómetros por hora. Por la noche, para esta noche de jueves, preámbulo al fin de semana, esperamos que descienda la temperatura a los 2 centígrados. Así que prepárese porque va a estar muy fría esta noche, además de un viento que estará corriendo del noroeste alrededor de 13 kilómetros. Para el día de mañana, viernes, esperamos una temperatura máxima en los 6 centígrados debido al frente frío, parcialmente soleado a las condiciones del cielo. Un viento estará corriendo del noroeste alrededor de 9 kilómetros por hora. Le comento rapidísimo cuáles van a ser las condiciones el resto de la semana. Para este pleno fin de semana, por la noche, va a descender la temperatura el viernes, menos un grado. Para este sábado y domingo, temperaturas durante el día entre los 8 y los 10 centígrados. Y por la noche va a descender la temperatura entre menos uno y dos grados. Hasta ahí, las condiciones para dar inicio a la próxima semana, una recuperación en las temperaturas. Cielos soleados, algunos parcialmente soleados, otros despejados. La máxima en los 18 centígrados. Martes, miércoles, máximas entre 23 y 24. Para el jueves ya el calorcito regresa todavía un poco más entre los 28 centígrados. Y por las noches va a rondar la mínima entre los 8, los 10 y los 16 centígrados. Hasta el momento, este es mi reporte del pronóstico del tiempo. Le agradezco que se haya quedado con nosotros, que haya participado en esta dinámica de la rosca. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues, mi nombre es Lesslie de la Garza, nosotros somos la Autoridad del Tiempo. Muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo. Les agradecemos que en todos lugares, en el trabajo, en la casa, nos enviaron sus mensajes. Francisco, decirles quiénes son los ganadores de las roscas, que son dos personas. Y es Ashley Navarro y Rubén Orozco Valadez. Ashley Navarro y Rubén, ella es Ashley. Es menor de edad, tiene que venir una persona mayor de edad por su rosca. Avenida Carranza, 1104. Ahí está. Y le agradecemos, ella está en casita y supongo que debe estar en el trabajo o en casa también. Es Rubén Orozco Valadez. Pues, qué más da donde esté la pantalla, pero mira, nuevecita, qué bárbaro. Fue el regalo de Santa, yo creo. Muchísimas gracias por lo rápido que nos enviaron sus mensajes. Más de doscientos. Más de doscientos, ¿no? Por eso les dijimos, gracias, se nos aturó el centro de mensajes muy, muy amables. Es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo. Espertino, agradecemos que se haya informado con nosotros. Y mañana lo invitamos en Punto de la Una, Prenda Sútil, escúchenos a través de Recuerdo 96.7 o síganos en vivo en Facebook. Y hoy en Punto de las Ocho de la Noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías. Que tenga usted muy buenas tardes. Buen provecho.